Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento cuáles son mis compras de esta semana. Les digo que ya comenzaron días de lluvia y esta bolsa la amé porque tiene cierres a los dos lados y entonces de esa manera metí todo ahí y absolutamente nada se mojó porque a veces entre coger la bolsa y el paraguas o ponerte la chamarra o lo que fuera en verdad a veces es mucha logística y cuando uno va sola a comprar pues que no tiene para tantas manos. Tengo dos, no tengo más. Entonces, les cuento lo que he comprado hoy que no sé si aquí en casa alguien la usará porque tiene que ver con, quiero ponerlas a los chicos, ya saben que me encanta la onda navideña para los que no me conocen, mi nombre es Carla y este es lo primero que vi y amé. Mira tú estos arbolitos. Ahora, yo no sé si unas adolescentes que deberán usar esto pero yo se lo he traído, vamos a ver si se lo queda uno. Esto está 7 euros y a mí me encantó y si no creo que me lo voy a quedar yo porque me ha gustado mucho. Esto es por un lado. Segundo, también encontré este ho ho ho, míralo tú, un ho 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 también es un polo para usarlo y lo que me gusta es que abriga un montón porque acá tiene como peluchito entonces como que yo creo que abriga mucho para este frío, así que esto va a estar genial y el precio de esto es 7 euros también. O sea, no los precios porque en el video anterior me dijeron que den los precios entonces aquí los estoy dando. Y esto, señores, cuando lo vi que estaban en los anaqueles, yo simplemente dije ¡Wow! Yo quiero uno y miren lo que traje unas pantuflas de lo más adorables. Dime tú si esto no es una maravilla. Estas pantuflas, a mí me encantaron. Vamos a ver que no son para mí. Ojo, que no son para mí, las traje para el niño, pero míralas tú ahí que le faltaban pantuflas y yo dije ¡Estas son para él! Pues vamos a ver si le quedan bien y todo pero mira estas pantuflas que son una ricura, súper frescas y el precio es que son 7 euros. Una maravilla de precio también. Y se acuerdan que en el video anterior les muestré muchos pijamas pues yo me he dado cuenta que adoro los pijamas y miren, este es otro pijama navideño. Todo así, súper chulo. Y me pareció también una maravilla. Miren, que se ve súper bien, súper cómodo, la tela es riquísima así es que yo creo que me van a faltar días para ponerme tantos pijamas. Es una maravilla esto. Y luego, si tú... Ah, el pijama, ¿cuánto es el costo? Que a veces... A ver, déjame que por aquí estaba la etiqueta. Oh, que no lo he perdido. Que no sé dónde está el costo, pero... Uff... Del pijama. Que no lo dije. Es que no lo tengo por aquí. Es que no lo tengo. Pero bueno, ya está. Ahora, mira esto. Esta blusita, bueno, esta chompa, me encantó porque está de moda con este cuello así, ojal, que se ve en los hombros. Entonces me pareció súper chulo para ponerse, que tiene las manguitas un poco anchas. Y esto me parece súper guay. Y aparte que como si te das cuenta, como que te entalla, ¿ves? O sea que... Bien. Entonces esto me gustó. Vamos a ver con qué va. Y también... Esto me pareció cuando yo la vi, corrí, 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 corrí a buscar la talla porque mira esta belleza de chompa. Mira tú esta belleza de chompa. Dime si no. Es linda. Me pareció una cosa súper combinable, súper chula. Y mira que... Ojo que esta es la talla S, ¿eh? Súper bonita. Y el precio, 16 euros. O sea que... ¡Ay! Es una... Es linda. A mí simplemente me pareció bello. Pues la he traído porque tiene ribetes rojos también. Si te das cuenta, acá el cuello y aquí al final también tiene ribetes rojos. O sea que una maravilla completa. Y si tú creías que había traído y te había mostrado todo lo de Navidad, pues te digo que no. Porque mira esta belleza. Mira, son unas medias de renito. Y mira la belleza del renito. Es que es impresionante. Además es súper suavecito. Es que no lo sabes. Y acá también es así navideño. Y me parece lindo estar andando con tus medias de reno. Y esto cuesta 3 euros. O sea, 3 euros. O sea, como que no. Que sí, que sí. Y mira, también encontré esta falda. Que está muy de moda ahorita. Y me gustó que tiene unos detalles acá de unos botones. No sé si lo ves tú. Y unos botones que me parecieron súper chulas. Y además que se ve así como media coquetona. Me pareció súper bonito. Y pensando en esto es que dije, ah, de repente el otro jersey que es este claro. Me lo puedo poner este con este. Pero como estaba un poco indecisa y no sabía, encontré este otro jersey que me pareció una monada. Ah, el precio, el precio que me olvido. El precio de esta falda es 18 euros. Y ahora, mira, encontré esta chompa que me pareció riquísima. Porque la textura es súper rica. Y aparte que mira los detalles que tiene. Que tiene unas trencitas. Así todas como acaneladas. Que parece como alto relieve. Es corta, no es larga. Así es que es súper buena. Y abrigo un montón, creo yo. Pero acuérdate que el invierno hay que vernos también, pues, bonitas y como sexys. Y tú sabes, siempre, siempre que el invierno nos dé la matapación de todo. Que nos veamos súper lindos. Pues esto. Entonces yo dije, eso con eso también puede quedar. Y entonces ahí me probaré con cuál de las dos va mejor. Y este es el haul de esta semana. Ya te cuento cuáles son las cosas que traigo la próxima semana. Porque me toca ahí la próxima semana. Un beso grande. Escríbeme y dime si algo te gustó, que te gustó. O cuéntame qué te gustaría que traiga. Porque todas las semanas estaremos dándote algo nuevo. Y así compartiéndote un poco de mi día a día. Un beso. Chao.